Él va a fútbol a la noche y bueno, estábamos con la familia ahí saludándonos y bueno, nos vimos sorprendidos con 5 o 6 personas que venían del fondo, del patio o sea que habían estado queriendo entrar por alguna puerta y bueno, fuimos encañonados, la fuerza llevaba hacia adentro y bueno, después de... Pero golpeado, maniatado... Sí, 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 después bueno, uno por ahí por el instinto natural de defender a su familia un poco lo se enfrentó, un poco inconscientemente, viste, en ese momento no pensabas los riesgos que pueden llegar a pasar y bueno, por ahí en el sentido físico fui el único y el más perjudicado pero bueno, hoy viéndolo, menos mal que absorbí todo yo y bueno, más allá de la violencia verbal hacia mi familia no pasó más nada. Estabas con tu señora y tus hijos, ¿qué edades? De 4 y de 15, sí, así que sí, el primero que fue maniatado fui yo y bueno, después mi hijo y bueno, y todos, todos atados hasta que bueno, empezaron a revolver toda la casa buscando algo que no había y bueno, como veían pasado... ¿Te pedían algo? Sí, no, pedían plata, sí, realmente nosotros no teníamos plata en casa y bueno, la verdad que iban agarrando los electrodomésticos o lo que se podían llevar, ropa y bueno, después como veían que no había nada, viste, ya después aumentaban por ahí el grado de amenazas como para que nosotros se damos con algo que realmente no la podíamos inventar, así que... Muchas amenazas, amenazan muchos golpes, sí, hacia mí sobre todo, sí, y bueno, lo más grave es por ahí el daño psicológico de los hijos. Queda uno después de él, ¿no? Sí, sí, sobre todo por los hijos, ¿no? Vos decías, Daniel, que tu nena de 4 años les pedía que no les hagan daño a ustedes. Sí, sí, eso por ahí lo más duro, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, uno... ¿Y tu hijo de 15? De 15, sí, y mi hijo es más un hombrecito y bueno... ¿Pero tuvo un gesto realmente? Sí, 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 sí. Sí, le ofreció su valor, sí, ¿para qué? ¿Se fueran? Para que se fueran, viste, después bueno, lo que yo tenía a mano, lo que se pudieron llevar, viste, lo que te dije antes, pero bueno, ahora preocupados para que ellos se recuperen. Reponerse y empezar otra vez, esa es la difícil, ¿no? Y es difícil, es difícil, la verdad que... A cara descubierta, a todos armados. Sí, 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 por ahí eso y... Bueno, por ahí con la impunidad y cómo manejaban la situación, se ve que no era algo que lo hacían la primera vez. ¿No te parecieron improvisados? No, no, para nada, para nada. Más allá de no conocerme, ni saber uno quién era. Por eso uno está ahí, que por ahí me tocó, me habrán controlado mis movimientos y me tocó a mí, pero bueno... ¿Y todos con armas, Daniel? Y la gran mayoría, después, bueno, había gente que se encargaba de buscar, de buscar y los que estaban con nosotros, sí, que no querían que nos miremos, que no querían que hagamos nada y enseguida, viste, recorrían a insultos, a golpes. ¿Entraron en el auto? ¿Pudieron escuchar ustedes para cargar lo que se llevaron? Sí, nosotros nos maniataron en el baño hasta que nos encerraron, hasta que, bueno, seguramente habrán, supongo yo, que entraron algo para que si ellos llevaron, llevarse cosas de ellos en algún vehículo y, bueno, sí, porque el auto terminó en un lugar que no estaba, el nuestro. Así que, bueno, después con la ayuda de un vecino que escuchó nuestros gritos, nos vinieron, bueno, dieron un aviso a la policía que llevó rápido, bueno, y ahora tratando de acomodar todo. 45 minutos que fueron un infierno, que fueron eternos. Sí, sí, que se te cruzan muchas cosas, que no sabés hasta qué punto, porque, bueno, obviamente quiere hacer, quiere defender y no puede, y el nivel de impotencia es altísimo. Y, bueno. ¿Te inviste por tu vida, por la de tu familia? Por ahí en el momento uno, qué sé yo, no le importa nada, están defendiéndose y después, bueno, ya a lo último tenía que esperar que se vaya nada más y probar que no me hagan más daño nada más, que no me golpeen más. ¿Tuviste que ir al hospital? Sí, 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 tengo varios traumatismos de cráneo, no solamente recurrir a un analgésico fuerte como para desinflamar y después pegarme un par de cortes que tenía, que estaba perdiendo mucha sangre. ¿No les importa nada? Y me parece que es un caso más de opinar lo mismo, de decir que, hoy lo decía un colega tuyo, yo digo, por ahí uno busca mejor calidad de vida para su familia y lamentablemente nos encontramos que es la misma en peor día a día y no vemos por ahí soluciones más concretas como para tener otra sensación en lo diario. ¿Hay alguna cámara cerca? ¿Algo que va a registrar algún paso de vehículo? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Eso por ahí se encargará a la gente que estuvo haciendo los peritajes y, bueno, que obviamente están encima nuestro, estamos tratando de ayudar en lo más posible y ellos a nosotros, así que ojalá que, sobre todo para que esta gente no siga haciendo daño, hoy me tocó a mí, pero que no le toque a otro, ¿viste?, poder cortar con todo esto. Así que lo que se puede ayudar... La gente seguramente se ha solidarizado, todos conmovidos en realidad por esto que ha pasado. Sí, sí, la verdad que, o sea, yo quedé totalmente incomunicado ahora, bueno, ahí la gente nos ha acercado a un móvil ahí para cualquier cosa, pero bueno, después sí, me ha venido mucha gente a visitarme y a ofrecerse para lo que precisemos, así que, bueno, agradecido nada más. ¿Viste nada, no? Sí, sí, agradecido, agradecido porque siempre la gente que tiene que estar está.